Mixt, Mixt, Mixt. Continúa escuchando. Especial Mixt, Deepage Mouth. En honor a Andy Fletcher. Conducido por Charo Fernández, por toda la cadena Mixt, y por I Have Troidio. Yo soy Charo Fernández y los saludo a través de toda la cadena Mixt, rindiendo un homenaje a Andy Fletcher, tecladista y miembro fundador de Deepage Mouth. Al final de la gira que acompaña al álbum Violator, Deepage Mouth está en la cumbre del éxito. Éxito que lamentablemente los rebasa por completo. Pero sin duda alguna, al que más afecta es a Dave Kahn, quien en su intento desesperado por convertirse en una gran estrella de rock, entra a ese oscuro mundo con todas sus trampas. Y por desgracia, el mundo de las drogas lo atrapa. En ese momento, decide abandonar a su esposa e hijo en Inglaterra y se queda a vivir en Estados Unidos. Había dejado a su esposa, estaba pasando por un divorcio muy doloroso, estaba viviendo en una nueva ciudad, tenía nuevos amigos, las drogas eran fáciles de conseguir. Dave estaba pasando por unos cambios y algunos de estos cambios no fueron para lo mejor. Dave decide cambiar y cree que su nueva vida, una nueva esposa y un nuevo país le daría lo que tanto anhelaba, ser un rockstar. Ya saben, todo este asunto de parecer un mártir, tengo todos estos problemas y ustedes tienen que enterarse porque son más importantes que los suyos, cosa que lógicamente es absurda y egoísta, pero justamente son esas combinaciones las que te llevan a convertirte en un rockstar. Y lo logró, sin imaginar los oscuros momentos de sufrimiento y duda por los que tendría que pasar. En este contexto y con la presión de igualar o superar el éxito de Violator, en marzo de 1993 sale a la venta un álbum que ve a Depeche Mode reinventarse a sí mismo, reflejando el clima musical de principios de la década de los 90 y el funcionamiento interno de la banda en ese momento. Del álbum Songs of Faith and Devotion, escuchamos una canción en la que Alan Wilder toca por última vez en la banda. I Feel You, en los especiales mix de Cretion. I Feel You, inside a chance. I Feel You, within my mind. You take me away, you take me away, the kingdom comes. you take me away, leave me away, the kingdom comes. back to love. this is the morning of our love this is the morning of our love this is the morning of our love ¡Suscríbete! 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 88.5 Mix en Veracruz, Veracruz La grabación del disco Sons of Fate and Devotion es muy diferente a la de los anteriores y ha sido una de las más difíciles Consiguieron una casa en España donde vivieron, pero realmente ya no convivieron de la misma forma Lamentablemente, se da una ruptura dentro de Depeche Mode En Milán, mientras hacíamos Violator, salíamos cada noche en grupo Salíamos de fiesta y trabajábamos durante el día y era divertido Cuando llegamos a Madrid ni me di cuenta era demasiado ciego o ingenuo pero sabía que Depeche desaparecía durante días pero no vi que había desarrollado una adicción a la heroína A pesar de todos los problemas a los que se enfrentan en España para grabar y finalizar el disco logran escribir grandes canciones No sé cómo, pero acabamos el disco Debo decir que mi aportación fue probablemente muy pequeña Lo único que sentí que había hecho en ese disco fue hacer la mejor parte vocal que nunca he hecho en Condemnation Después de una larga gira llamada Devotional Tour los cuatro integrantes de Depeche Mode están exhaustos Andrew Fletcher no puede terminarla a causa del agotamiento Estaba clínicamente deprimido Martin estaba muy cansado y enfermó en las últimas fechas y por si fuera poco Alan toma una difícil decisión Recuerdo que me puse a pensar creo que durante el segundo periodo que pasamos en Madrid y me dije a mí mismo no olvides este momento porque es lo peor que te puede pasar se me pasó por la mente que no podíamos permitir que volviera a ocurrirnos y que aún opinaba lo mismo así que debía decir bueno, esto se acabó Con la salida de Alan Wilder en 1995 y con Dave Gunn sumergido en una espiral de excesos se cree que el final de Depeche Mode está cerca Completamente aislado por las drogas Dave no responde a la salida de Alan y por si fuera poco su segundo matrimonio también fracasa a pesar del doloroso proceso por el que atraviesa Dave en 1996 se reúnen en Nueva York para grabar su siguiente álbum el título Ultra de aquí escucharemos It's No Good en los especiales mix Depeche Mode I'm gonna take my time I have all the time in the world to make you mine It is written in the stars above Regardless You'll be right here by my side Right next to me You can run But you cannot hide Don't say you want me Don't say you need me Don't say you love me It's not me Don't say you're happy I'll think about me I know you can't be Cause it's no good No, no, no No, no, no You've got to back the time Don't say you want me Don't say you need me Don't say you love me It's understood Don't say you're happy Out there without me I know you can't be Cause it's no good You've got to back the time Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Don't say you need me, don't say you love me, it's a love to do it, don't say you're happy, out there without me, I know you can't be, cause it's no good. The Bech Mouth. En honor a Andy Fletcher. Conducido por Charo Fernández. Por toda la cadena Mix. Y por I Heart Radio. Mix, mix, mix.